Buenos días a todos. En materia de básquet, como ya hace dos años, el club viene apostando a hacer un evento de nivel nacional e internacional. En este caso, este año, logramos, con los compañeros que tenemos en la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba, nos ha conseguido traer dos clubes de primera línea, como van a ser San Martín de Corrientes, que ya vino los dos años anteriores, y en este caso va a ser Kimsa de Santiago del Estero, el último campeón de la liga, más Atenas de Córdoba, y va a venir Boca y Lúñez. O sea, creemos que es un evento, va a ser un cuadrangular, se va a jugar el día 17 y 18, van a ser dos partidos por día. Es un evento que a nivel nacional no se hace en ningún lado, conseguir ver dos partidos de primera línea en un mismo día, sinceramente creemos que es único, por eso el club apuesta a que esto sea una vidriera, a hacerlo un clásico anual. Ya Atenas lo toma como un partido importante de primera temporada, a la semana siguiente ya comienza la liga nacional, por eso todos los equipos van a ganar, con todas sus figuras, va a haber más de diez americanos. Entonces creemos, el club apuesta a esto como un evento fijo en el año, y como una apuesta, inclusive como presentación del equipo de Independiente, que va a participar en el provincial de básquet, como ya hace tres años que venimos haciéndolo. Como novedad queremos contarles, que ya muchos sabrán, el club ha hecho un esfuerzo muy importante en traer este año, para jugar en el provincial, un jugador extranjero, un americano. Así que lo habrán visto por el pueblo que ya anda, que es una cosa, no es común ver en Oliva a un americano, así que creemos que va a estar esa noche también, y es muy importante para nosotros que nos dé una competitividad para llegar lo más alto que podamos. Así que no hay más que invitar a todo el público de Oliva y la zona, es un evento único, Independiente pone a sus puertas, a disposición de la gente, de los socios, no socios, y del público en general, el estadio, que va a tener algunas remodelaciones, va a estar cada vez mejor, y esperamos tenerlo lleno el estadio, esperamos que todo el público venga, va a haber servicios de bufet, va a haber venta de lo que sea, porque necesitamos que la gente nos acompañe y que sea el lanzamiento del provincial de básquetbol de Independiente. Así que, bueno, no tengo otra cosa más que decirle, la entrada se va a vender un abono para los dos partidos, que va a costar los 150 pesos, y si no, la entrada para un día, para ver los dos partidos de un día, 150 pesos. Los esperamos a todos, y bueno, esperemos que salga bien, y vamos a poner todo el esfuerzo del club para brindar un buen espectáculo, que creo que va a ser importante para Oliva y para la zona. Nunca, ¿qué logística para hacer el club 4? ¿Qué pone la institución en cuanto a lo adentro, todo lo que se le brinda a la institución? Bueno, Atenas va a viajar, Atenas como está cerca viaja, los tres clubes se van a alojar en el Hotel Amerian de Villa María, y vienen sus colectivos particulares y van a viajar en sus colectivos. La institución, ¿qué les brinda? El alojamiento en el Amerian, con su desaluno, almuerzo, merienda, y después de los dos partidos, de las dos noches, se les va a brindar en el salóncito de la pileta, una cena acá a las cuatro delegaciones. Pero se van a alojar en la Amerian, acá a Oliva, lamentablemente, no tenemos posibilidad de alojarnos, por eso se van a alojar en Villa María y van a viajar todos los días para acá.